primero que todo quiero aclarar que este reto la doctora lo recomienda hacerlo tres días una semana si una semana no en lo que te adaptas si tú ves que no puedes seguir más de 24 horas puedes fácilmente romperlo no forces a tu cuerpo a hacer algo que no quieres yo no voy con eso de que si no te gusta algo te lo vas a tener que comer para ver el resultado de algo yo no lo estoy haciendo por pérdida de peso yo lo hice para mejorar mi metabolismo y lo voy a continuar haciendo más adelante así que ahora vamos con el vídeo porque el reto de sardinas bueno según la doctora voz ella dice que estas sardinas son ricas en omega 3 calcio hierro y potasio especialmente omega 3 que lo necesitamos mucho ya que hay mucho omega 6 en nuestro cuerpo que es lo que es inflamatorio entonces también tiene una proporción de proteína grasa que es adecuada para nosotros dependiendo los requerimientos que tú necesitas verdad en lo primero de este reto es que es sardina ilimitada vas a comer hasta la saciedad y es imposible quedar súper lleno que no puedas caminar con sardinas porque como es pescado no a todo el mundo le agrada el pescado y al tener grasa se sacia bastante rápido ella dice que preferiblemente se come todo con la piel y las espinas porque en las espinas está el contenido de calcio en la piel está la mayor parte del contenido de omega 3 qué clase de sardinas debes comprar o consumir cualquiera que se adapte a tu bolsillo no importa pero lo que ella sí aclara es que es preferible que sea en aceite de oliva ella dice que no importa que no le preste atención a los detalles de que está en una lata y que está la lata tiene el contenido de pi 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 creo que se llama que no le preste atención a eso porque el riesgo es muy mínimo de contaminación al igual que con el aceite de oliva ella dice que esto puede ser confiable usar el aceite de oliva yo sé que muchos de nosotros o muchos de ustedes que son carnívoro estricto ya han desechado el aceite de oliva de su de su dieta a que el hijo gan hizo el experimento y les resultó mucho mejor hacerlo con aceite de oliva que hacerlo con mantequilla si prefieres utilizar sardinas en agua tú puedes agregar la grasa de tu preferencia la doctora recomienda que sea de campo de grasas de cadena media y corta cadena media aceite de coco cadena corta y porque una vez es el gi se convierte en cadena corta y por supuesto aceite de oliva si así lo prefieres porque el que consume mantequilla ella dice que preferiblemente a todo aquel que consume mantequilla más de una barrita al día ella prefiere que lo consuman antes de las 12 del mediodía porque de ahí en adelante es donde como que se acumula se acumula y se nos convierte en grasa algo así qué cantidad comer yo comí en esos 72 horas al final fueron 73 76 comí alrededor de 28 latitas yo consumí tres latitas por cada comida más o menos un día fueron 9 otro día fueron 8 otro día fue 8 también así que un total de 28 29 no me acuerdo la cosa es que que comas hasta la saciedad ella dice que no importa si a las dos de la mañana te dio hambre te consume sardinas sólo es lo que vas a consumir si quieres acompañarlo porque se sabe mucho a pescado puedes hacerlo acompañarlo con mostaza ella lo permite y picante ella lo permite también yo no le eché ninguno yo lo que hice fue que le puse un poquito de limón porque yo estoy acostumbrada en mi país de que el pescado se come con limón y le echaba un poquito o vinagre porque me gusta el acidez del vinagre y el vinagre es bueno porque te ayuda a mantener los niveles de glucosa bajito qué pasa al final de las 72 horas vas a terminar comiendo también sardinas es como quien dice el momento de romper el ayuno va a ser con sardinas porque así como que te evita la tentación de romper el ayuno con cualquier otra cosa además que es más amable que romperlo con la sardina porque las sardinas son poderosas si tienes alguna otra duda con respecto a al reto cuéntame en los comentarios y lo trataré de aclarar en un próximo vídeo se me pasaba si no vas a comprar la sardina con aceite de oliva la vas a comprar en agua entonces la recomendación es dos cucharadas de de la grasa de tu preferencia con la latita de sardina a mí esa proporción no me funcionó porque me dio diarrea así que yo lo bajé una lata de sardina por una cucharada de aceite de oliva si ustedes deciden yo estuve chequeando sus ingredientes y es más o menos una cucharada de de aceite de oliva que trae y trae 18 gramos de proteína la que yo compré tiene solamente 12 gramos de proteína por eso me comía tres y algunos 8 gramos de grasas recuerda compartir suscribirte comentar darle like para que sigamos creciendo hasta la próxima chau